La innovación es el puente entre las ideas y la realidad, por eso no hay innovación sin historia. Hace 40 años, la sede propia era todavía un anhelo. Allá por 1977, comenzamos a funcionar gracias a nuestros líderes soñadores. Fue entonces que alquilamos una casa como primera sede. Dos años después, la sede propia se convirtió en realidad, de la mano de diferentes colegios del país y el aporte de escribanos de la provincia que apostaron a nuestro crecimiento. En el año 2000 alcanzamos otro logro, la creación del Archivo de Protocolos Notariales, escribano Enrique Jorge Granara, para el cual se inauguró un edificio propio en 2014. Hoy, guiados por nuestra historia y ese impulso que sigue vigente, compartimos con ustedes el proyecto arquitectónico del colegio, que incluye ampliación del archivo de protocolos y construcción del Salón de Convenciones. Hoy decidimos subir un escalón más, para superarnos, evolucionar y trascender. Sabemos que juntos podemos enfrentar este desafío y dejar un legado para que las nuevas generaciones sigan renovando sueños.